Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el viernes de la segunda semana de cuaresma. Escuchamos hoy el capítulo 37 del libro del Génesis, la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Y dice así la lectura. Israel amaba a José. Israel es Jacob, pero es que Dios le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que significa fuerte con Dios, porque luchó contra Dios. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos tras sumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara maquinaron la muerte. Se decían unos a otros. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado y veremos en qué paran sus sueños. Olló esto Rubén, intentando salvarlo de sus manos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no da remis sangre, echadlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban los hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galahada, Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes marianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Bueno, pues escuchamos hasta aquí la lectura de hoy de la historia de José, que es apasionante. Podéis leer cómo acaba a partir del capítulo treinta y siete del Génesis. Ahí viene el soñador, dicen los hermanos de José, acerca de José. Vamos a matarlo. Fijaos, el episodio de José es figura de Cristo, que también fue rechazado por los hombres, pero que fue glorificado por Dios, como luego lo será José. En el fondo, la esclavitud a la que fue entregado José por sus hermanos es similar a la entrega que sufrió Cristo por parte de los hombres. San Gregorio de Nyssa dice, el que se apropia lo que es de Dios, ¿qué otra cosa hace que traspasar por la soberbia de la naturaleza mirándose a sí mismo por encima de los otros? ¿Cuál es la relación que tenemos con los demás? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo tratamos a los demás? No somos dueños de los demás. No somos dueños de, ni siquiera de nosotros mismos, aunque es verdad que nos autoposeemos, como para hacer el bien o el mal, ¿verdad? Pero no nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a alguien que es Dios. Y por eso a Dios hay que reconocerle como el hacedor de nuestra vida y reconocer que todos estamos bajo sus manos y que por lo tanto la vida de nadie nos pertenece. No tenemos derecho a decidir sobre la vida de nadie. El episodio de José es terrible porque sus hermanos por envidia lo venden como esclavo. En el mundo de hoy asistimos a episodios muy semejantes. Hermanos que son vendidos como esclavos. Hermanos que son asesinados en el vientre materno, aunque se quiera llamar interrupción voluntaria del embarazo. Hermanos que son asesinados en la vejez, aunque se le llame suicidio asistido, para no aceptar la realidad de las cosas. Cambiamos la terminología de las palabras como si eso nos ayudara a justificarnos las cosas que hacemos. Cuando la pregunta es ¿a quién pertenece la vida de una persona? Ojalá seamos conscientes de la altísima dignidad que tenemos por ser criaturas de Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.